Faltaría más, no hay ninguno. Aquella canción. Faltaría más, no hay ninguno. Faltaría más, no hay ninguno. Cuando pasaste la caña, ya me creías a vos. Y a dos alturas, una magia, ni de mi casa de vos. Caña, 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 caña. Se murió, no hay ninguno. Caña, 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 caña. Caña, 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 caña. 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 Caña, 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 caña. Caña, caña, caña. Caña, caña, caña. Caña, caña. Caña, caña. Caña, caña, caña. Caña, caña. Caña, caña. Caña, 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 ¡No! Enhorabuena, enhorabuena Juan Antonio.